Hola, bienvenidos. El día de hoy tocaremos el tema regresión lineal. Para ello veamos la siguiente situación. Un sindicato entiende que la cantidad de horas diarias trabajadas se asocia con el nivel de estrés de los trabajadores. A mayor cantidad de horas trabajadas, mayor nivel de estrés. Para sostener esa hipótesis, el sindicato utilizó los siguientes datos obtenidos en una muestra de trabajadores correctamente escogida. Entonces, aquí tenemos al sujeto 1, cuyo número de horas que trabaja es 6 y el nivel de estrés 70. El segundo sujeto, número de horas diarias que trabaja son 8 y su nivel de estrés 60, y así hasta el décimo sujeto. Entonces, la primera variable representa el número de horas diarias trabajadas y la segunda, nivel de estrés. Realice la predicción del nivel de estrés de un trabajador que elabora 10 horas diarias. Para ello, debemos de realizar, para poder calcular el nivel de estrés, predecir el nivel de estrés a partir de 10 horas que elabora un trabajador, vamos a dar a conocer el gráfico, la figura dispersión de puntos, a partir de estos dos conjuntos de valores. Así que seleccionamos, nos vamos a insertar y nos vamos al gráfico dispersión de puntos, el cual podemos ver a continuación. Aquí tenemos. Listo. Ahora vamos a darle formato, título horizontal y vertical primario, y también el principal. En el caso del principal sería asociación, asociación entre la edad y el número, perdón, en este caso es el número, asociación entre el número de horas diarias de trabajo y el nivel de estrés. Bien, entonces ya tenemos prácticamente nuestro título y vamos con el vertical. El vertical viene a ser el nivel de estrés. El nivel de estrés. También tenemos el horizontal, el cual viene a ser número de horas diarias trabajadas. Bien, entonces ya tenemos el gráfico denominado dispersión de puntos y en él podemos ahora pedirle también a Excel que nos dé la línea de tendencia. Así que hacemos clic derecho, agregar línea de tendencia, presentar la ecuación en el gráfico, inclusive el coeficiente de determinación. Muy bien, aquí también hemos ya calculado, bueno, no calculado, sino hallado la ecuación mediante el programa Excel. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir aquello que acabamos de encontrar? Y igual a 4.0673X más 31.481. Quiere decir que el estrés es igual a 4.0673X por el número de horas diarias de trabajo más 31.481. Esta es la representación matemática de esta línea recta que está ascendiendo y la cual da a conocer que hay una relación, una asociación entre el número de horas diarias y el nivel de estrés positiva. Por eso es que la recta está en forma ascendente. Y el nivel o el coeficiente de determinación es de 0.1995, transformándolo a porcentaje, es decir, 19,95%. ¿Qué quiere decir ello? Que el nivel de estrés varía en un 19,95% por el número de horas diarias que trabaja esta persona. ¿Ok? No es entonces el nivel o el coeficiente de determinación muy grande, es bastante en realidad pequeña. Entonces, de todas maneras, es una simulación de cómo poder predecir un valor, en este caso el nivel de estrés, a partir de una variable como es en este caso también cantidad de horas diarias. Es por ello que esta viene a ser la representación y matemática de esta línea que representa esa predicción. Y aquí la tenemos de manera textual. Pues bien, entonces ahora el problema nos pide saber cuál es ese nivel de estrés que va a tener una persona que trabaja 10 horas diarias a partir de este análisis predictorio. Así que, lo que vamos a hacer es, estrés será igual a, y reemplazamos, será el 4.0673 que multiplica al número de horas diarias, que en este caso nos dicen 10, más 31.481. Entonces tenemos 72.154. O sea que, aquella persona que tiene 10 horas de labor, según nuestro modelo lineal predictivo, ha de tener 72.154 nivel de estrés. Bueno, entonces ya ha sido desarrollado el presente ejercicio. Espero que les sirva para seguir aprendiendo los temas concernientes a la estadística inferencial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Universidad Continental. El poder del conocimiento.